Mi madre Mi señora me abraza como a un niño, me besa con pasión Mi madre es pequeñita, igual que una violeta Lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós Es reña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla y qué dichoso verla Feliz seré loca Radiante de alegría, al lado de sus hijos Cuidando a sus nieticos Qué santa que es mi madre Bendícela, bendícela Señor Mi madre es una rosa de pétalos azados Que guarda su perfume, muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla, me embargo de emoción Mi madre es como un cromo, de mágica paleta Acación, dolor, ternura, de todo hay en su voz Es reña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla y qué dichoso verla Feliz en el hogar Feliz en el hogar